Peligro geológico por hundimiento y deslizamiento de cerro registrado en el centro poblado de San Miguel de Río Mayo, que comprende el distrito de Tabalosos, provincia de Lamas. Los pobladores que viven en la zona de partido alto de dicha localidad se encuentran alertados por el hundimiento que viene cuarteando el piso y las paredes de las viviendas. Una casa ya colapsó y los ocupantes tuvieron que deshabitar su predio. El hecho ocurrió tras las constantes lluvias que se vienen registrando desde el último fin de semana. Los habitantes se encuentran preocupados y alertados ante posible huaico porque en otras viviendas viene filtrando el agua y mientras en otras las paredes cuarteadas. Hasta la fecha ninguna autoridad de la provincia de Lamas y el gobierno regional de San Martín llegan para evaluar los daños y el problema ecológico que se viene registrando en el centro poblado de San Miguel del Río Mayo. Cuando estamos queriendo desayunar ya, ha venido este, pero estaba sonando ya, pues, ya estaba sonando este, la pared sonaba. Ya, con todo el sobrepone, mi coche está hundiendo. Ya. Me sonaba y estábamos ya, aquí recuerdo la ropa para este, lo que lavado, le digo, vamos ya comiamos, que caigues, y estamos entrando, quieren comer, cerrar, se ha caído. Ya. Ya. Cuando se asusta, le aprieta a mi suegra, atrás y está. O sea, había una persona ahí. Sí, con tu niña de estar en tu niña. ¿Y cómo se dieron cuenta que ya estaba ya, este, por caer? Ya cuando cae, cuando estaba sonando, ellos también estaban alerta ya, porque escuchaban no sonando, no queríamos nosotros salir de la casita, no teníamos a dónde nos vamos a ir, por ese es el motivo que estamos, este, preocupados, ¿eh?, porque se sigue hundiendo, no tenemos a dónde irnos y ver, pues, tal vez nos pueden apoyar con algo, dijo un granito de arena. ¿Ya vinieron las autoridades? Sí, sí han venido las autoridades. ¿Qué han señalado? De acá nada más, de San Miguel. Para el lunes nos han dicho. ¿Ya? Ah, que va a venir todo el día este, que van a seguir. Eso nos han dicho. Ustedes ya deberían ser reubicados, ¿no? Sí, pues, eso, eso es lo que, de repente nos apoyarán por acá. ¿Cuántos años ya viven acá? 33 años. 33 años. 33 años. Afectado, este, ante este problema del hundimiento de la tierra. Sí, está hundida, está hundida. A ver, ya, ustedes, ¿dónde estaban en ese momento de...? Ah, aquí a mí de 3 días. ¿Ya? Aquí había una persona, ¿no?, ¿no?, que estaba de este... Sí, aquí, en ese día que a su vida ya caicían, tomamos. Y mi mamá estaba regiendo agua de acá, el quino, ¿no? ¿Ya? Y yo ya estaba viviendo ahí, no lo veo, ya fue una piedra, lo que, lo que vas, por ahí. Después le dije que, ya, creo, ahí esa pared, yo le iba a mi mamá, ¿no? Te miro, yo me iba a que esté ya, balanceando la pared, y digo, ¿qué le aplastaba mi mamá por la pared? Ahí. Y acá ya venía, se botan bien más. O sea, yo le iba a aplastar la pared, ahí iba a aplastar su... Y ya, ya, pues... Ya, ya, pues, en aquel momento que ya la ambiencia a pesar de... Tomar medidas, pues, de la forma, también, pues, salir de a tiempo, que van a escribir, pues, aquí, con tanto, la paleta afectada, el piso... ¿Ustedes van a tener que desocupar también sus casas? Nos han reubicado acá, y vuelta hoy, en este tiempo, estamos viendo esta ruptura, se está ya a punto de colapsar, ¿no? Porque nosotros, en primer instante, este, hemos tenido que delegar, este, a nuestra autoridad, Edil, que es acá, don Edilio, y justamente con su personal de joven civil, se hizo presente en el día que hemos solicitado. Y de ahí, al segundo día, viene a tener la superfuelta del distrito de Tavalosos, y donde cual, pues, nos han dicho que nos van a apoyar, este, ayudando a gestionar. Eso es lo que nos han podido decir, este, mi estimado. Ahora, ¿cuántas viviendas están aquí en peligro de colapso? Bueno, hasta ese día, el alcalde, a tomar sus datos, son algo de 15 personas, mi estimado. Pero en total, ¿cuántas viviendas? Pero en total, este, estamos aquí, por lo que nos han reubicado, yo creo que si bajaría este, este deslice que puede haber en este, en este huaico, pues, lastimosamente, seríamos todos reubicados, ¿no? Un aproximado de unos 250 familias que estarían reubicándose nuevamente.